Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6541. Estamos en Super Astro Luna y para hoy domingo 16 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado con el acierto de las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, 0355, el signo es Libra. Verifiquemos el resultado, gana el número 0355, Libra. 0355, el signo es Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.